De una tierra en donde los árboles son fuertes y altos, y donde hace mucho, mucho frío. Ellos pisotean a la vida, ¡yo los pisotearé a ellos! ¡Castigaré su maldad! La vida de aquí existió antes que la muerte. ¿Qué han provocado, mortales? ¿Qué he hecho yo? Si yo estoy perdido, ¡los arrastraré conmigo! Alguna vez fueron solo humanos, ahora solo se entrometen en mi camino. Los mortales me irritan como una picazón debajo de mi corteza. No puedo detenerme, el bosque me necesita. La niebla atormenta cada uno de mis movimientos, aún así resisto. ¡Terminaré con este uso indebido de magia! ¡Lucharé por cada piedrita, por cada hoja de hierba! ¡Alguna vez tuve paz! ¡Es mejor tener un propósito! ¡Antes mis extremidades alcanzaban el cielo, ahora alcanzan el cuello mortal más cercano! ¡Puedo ver a los mortales condenarse desde aquí! ¡El verde en estas plantas es algo que he perdido! ¡La esperanza vuelve a florecer! ¡La forágide aún no termina! ¡Mira, alcanzará esta maldición! ¡Busca a los adversarios del bosque! ¡Aléjate, mi retoño! ¡Uno con la naturaleza! ¡Tan paciente como un árbol! ¡Deja de tallar palabras en mi corteza! ¡Todo el mundo sabe que je ama acá! ¡El bosque se aferra a la vida y tú acabarías con ello! ¡No soy ninguna abominación! ¡La magia surgió de la naturaleza y regresará a la naturaleza! ¡Fue un error convertirte en humana! ¡Compartirá su destino! ¡Has olvidado tus raíces! ¡Impresionante discurso! ¡Pero soy un árbol! ¡No me interesa! ¡No! ¡Silencio mortal! ¡Sólo das voz a la oscuridad! ¡Raíces atrapadoras!